El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, cree que por desgracia hay muy poco que destacar de la gestión del Pacto de las Flores en el gobierno de Canarias. Destacó como negativo lo ocurrido en las consejerías de Sanidad y Educación. Han habido tres consejeros en Sanidad y tres consejeros en Educación, desde el punto de vista de que ellos planteaban que esas eran las áreas vitales en las que se iban a volcar. Y miren los problemas que han tenido, no sabemos todavía cómo va a ser el inicio del curso escolar, ni si estamos preparados o no para un posible rebrote en condiciones a partir del mes de septiembre. Esas son algunas de las dudas que nosotros tenemos con el tema del pacto. Barragán, que se pasó por el café de periodistas, puso otros ejemplos de malas prácticas del gobierno central, como los retrasos en los pagos de las ayudas a los agricultores. Pero también es verdad que hay otras áreas del gobierno, como puede ser agricultura, donde no se ha desarrollado o por primera vez en ocho años no se han pagado las ayudas del POSEI a tiempo. O por poner un caso todavía más sangrante en el área de servicios sociales, después de un año de estar aprobada la ley de servicios sociales, que teníamos un plazo para desarrollar su reglamento y que le correspondía a este gobierno, pues hoy todavía no tenemos un reglamento para desarrollar esa ley que además fue aprobada por unanimidad por ponerte alguna pincelada. Lamentó también que tras las prisas por consensuar un plan de reconstrucción, ahora una vez firmado, duerme tranquilamente en una gaveta con la excusa, que están a la espera de saber los ingresos que recibirán. Todo plan, existe un plan de contingencia, es decir, hay distintos escenarios y distintas posibilidades de financiación. Y simplemente hay que estar preparados para eso. En el supuesto caso de que lleguen 100, los repartimos de esta manera y si llegan 75, los repartimos de esta manera. Pero no hacerlo significa lo siguiente. Por ejemplo, todo el dinero que viene ahora mismo del plan de recuperación a nivel del Estado, que se daba el visto bueno el otro día en el Congreso de los Diputados, tiene que aparecer en los presupuestos. En los presupuestos se elaborarán a final de año y por lo tanto conoceremos esas cifras a partir de octubre o noviembre. ¿Qué problema hay en seguir trabajando? ¿En dónde deben estar las prioridades? ¿Cuáles son los objetivos que queremos perseguir en los tres años? Y después, en octubre o noviembre, una vez que tengamos una cifra cierta, colocarla dentro del plan. Eso es una excusa que no nos vale. Por otro lado, calificó de vergonzoso que la hacienda estatal se quiera quedar con el dinero de los ayuntamientos o lo obliguen a gastarlo en lo que ellos crean y no en las instituciones locales. Es una propuesta escrita, enviada por el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias. Por lo tanto, estamos pronunciándonos ya sobre una propuesta real, concreta y escrita. Y efectivamente es indignante. Es indignante la fórmula que ha ideado el Ministerio de Hacienda de autofinanciarse ellos durante una serie de años a cambio de darle un porcentaje a los ayuntamientos y a los cabildos y además diciéndole y además te lo tienes que gastar en lo que yo te diga. No en las necesidades que tengas tú como municipio, que tú no sabes, sino en las que yo diga desde Madrid, como por ejemplo, por poner un caso, dónde están las necesidades de recibir. Esa te las voy a decir yo. Sobre si hay movimiento en el tablero político actual de Canarias, señaló Barragán que de momento no está el panorama para crear inestabilidades en referencia a las propias diferencias existentes entre los socios del pacto del PSOE en el gobierno de Canarias.